Necesario construir nuevos paradigmas. Gaspar Córdoba Hernández. Villahermosa, Tabasco, 23 de julio de 2012. Luego de las elecciones, la gran tarea de Movimiento Ciudadano es generar una mentalidad de cambio, porque los pueblos cambian cuando hay una generación que conecta con una idea de cambio y con una aspiración de cambio. Este es el gran reto, hacer que esta generación se conecte con la idea del cambio, que nos permita mejorar las condiciones democráticas e impulsar a nuestro Estado a la modernidad y al progreso. Así lo sostuvo Gaspar Córdoba Hernández, dirigente de Movimiento Ciudadano. En estos momentos, explicó el también diputado electo durante los trabajos del diplomado en competencias directivas genéricas, debemos trascender el reclamo público para configurar un nuevo proyecto, con iniciativas que expresen el interés general y la voluntad de nuestra generación, para que la sociedad evolucione. No podemos, no debemos fallarle a los tabasqueños que nos han dado su confianza, porque sólo así podemos aspirar a la trascendencia histórica, remarcó Córdoba Hernández. No olvidemos que los proyectos políticos deben ser globales y colectivos, para que aseguren su continuidad y puedan sostenerse, pese a los cambios que se presentaran por una alternancia política como en todo Estado democrático. Por eso nuestro tránsito generacional estará determinado por rupturas y confrontaciones, que deben aprovecharse para construir nuevos paradigmas. Concluyó.